Juan José Hernández y San Juan Havana La conciencia que despierte hoy Para alejar las sombras y el temor Para que el cielo tenga claridad Hagámosle frente al temporal Para al final podernos abrazar Lo único que queda es el amor La única esperanza es la verdad Lo único que queda es la hermandad Para luchar contra tanto dolor Lo único importante es ser mejor Y ver la luz aunque haya oscuridad Si aún nos queda un poco de bondad La única respuesta es el amor No dejes nunca atrás al que ayudó Estuvo en el momento más crucial Aferrate a los tuyos y a tu hogar Y dale a todos tu mejor versión No dejes que te escondan la ilusión De soñar con un nuevo despertar Las luces del mañana solo están En la conciencia que despierte hoy Para alejar las sombras y el temor Para que el cielo tenga claridad Hagámosle frente al temporal Para al final podernos abrazar Lo único que queda es el amor La única esperanza es la verdad Lo único que queda es la hermandad Para luchar contra tanto dolor Lo único importante es ser mejor Y ver la luz aunque haya oscuridad Y aún nos queda un poco de bondad La única respuesta es el amor Viene Puerto Rico Puerto Rico gana El mundo gana Y dice Para llenar el mundo de ilusión Lo único que queda es el amor Es el amor la verdad El que nunca nos vaya Para dar la batalla en cada situación Para llenar el mundo de ilusión Lo único que queda es el amor Y mientras todo se termina Dilese a la vida Y escuche esta canción ¡Go! Y zarandeja A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo Tú sabes que Puerto Rico Lo escucha Tú verás, tú verás Que yo te vuelvo a ver Gracias al amor Con fe Cuando todo haya pasado Yo quiero estar a tu lado Como yo lo había soñado Ya verás que allí estaré Tú verás, tú verás Que yo te vuelvo a ver Gracias al amor Con fe Y mientras tanto Cuídate mucho Toma medidas Córtate bien Tú verás Ponte la mascarilla Ponte la mascarilla Te vuelvo a ver Gracias al amor Con fe Pa' darnos un cafecito Oye Pa' bailar Y echar un pie Como es Tú verás Que yo te vuelvo a ver Gracias al amor Con fe Todo rico, felicidades Cosas lindas Cosas buenas Ya mismo nos vemos Gracias al amor Con fe Que el mundo ya se levanta Sé que pronto te veré Gracias al amor Con fe Pa' que lo bailes conmigo San Juan Habana y Juan José Gracias al amor Con fe Tú verás que se levanta Y pronto canta Ismael Gracias al amor Con fe Con fe Mucha fe Oh Salandeja Con fe Con fe El aplauso Juan José San Juan Habana Eso Gracias Wow Juan José Que bueno que estés con nosotros Aquí mano Te he visto Desde hace muchos Muchos años Desde que estábamos en la calle Trabajando mucho En los lugares En las actividades Y que bueno que te ha ido tan bien Te felicito Y tu salsa diferente Gracias por estar con nosotros Gracias a ti por tenernos aquí Este programa tan lindo Que has tenido mucho éxito Me alegro Me acuerdo mucho De cuando te veí empezando Así que mucho éxito para ti Que sigue el éxito Y cosas lindas para Puerto Rico El mundo entero Claro que sí La canción Nos queda el amor Nos queda el amor Es una canción que grabamos A distancia Con los muchachos de San Juan Habana Durante la pandemia Salió como para el mes de mayo Es un mensaje De esperanza Sobre todo De alegría también En estos tiempos No tan difíciles Sí Pero diferentes Son diferentes Así que ¿Cómo hiciste para que toda esa gente Te ayudara Y tú sos artista Te apoyara Todos estos músicos Todos estos músicos Tienen estudios en su casa Todos son los músicos De San Juan Habana Todos grabaron Grabaron en su casa Y lo juntamos Mezclamos Y se escuchó en la radio Un tiempo Yo creo que ahora Se van a acostumbrar Cuando te digan Mira vas a grabar Yo lo grabo aquí En casa Y te lo envío Olvídate Me lo envían por Ateche móvil Sí señor La canción está disponible En todas las plataformas En nuestro canal de YouTube También Y en todas nuestras redes sociales Es un mensaje bonito Que es bueno escucharlo ¿Cuántos años de San Juan Habana? ¿Cuántos años? Vamos a cumplir 15 años En abril vamos a cumplir 15 años De mucho esfuerzo Y mucha música Mucha pasión En lo que hacemos Lo sabemos ¿Dónde te podemos conseguir? En el 787-922-6640 922-6640 En las redes sociales Facebook Twitter Instagram Como Juan José Hernández Y Juan José San Juan Habana José gracias por haber estado con nosotros El aplauso para San Juan Habana Eso Bueno señores y señores Y hoy estamos ready Porque hoy Hoy estamos listos Para recibir Los Grammy Aguar Esta noche En Telemundo Ya mismito A las 8 de la noche Los Grammy Aguar Va a estar eso Mira Espectacular Estamos esperando Mira Hoy sigue Bad Bunny Es que Bad Bunny Estamos con Bad Bunny Estamos todo el mundo listo Con Bad Bunny Eso es Eso es Bueno Hoy Mis amigos Hoy Va a estar con nosotros La más buscada Marisol Estrella Que está por ahí Con nosotros Yo le voy a explicar ahorita Marisol Estrella El nombre El primer nombre Que salió En el sorteo De los 6 mil dólares El viernes Y vamos a estar hablando Con ella Y vamos a tener Una explicación Y vamos a hablar con ella Muy bien Además Tenemos Mira Mira lo que pasó En el talent show El viernes Que brutal la pasamos Mira ahí Mira el talent show Mira este Mira este Mira 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 eso fue Chiri Nacho Ahí está Ajá Josian Que estuvo con J.D. Herrera Mira J.D. Herrera Nuestro locutor Haciendo el talent show Y esta noche Hay talent show De famos Ajá Mira finito con Pepe Ese fue el talent show El viernes Y hoy el talent show De famosos Promete Hoy promete El talent show De famosos Quédate ahí Que después se divierte Con los talent shows Hoy se va La va a pasar Espectacular Bueno y como estamos hoy De Grammy Estamos Estamos ready Sudene mira está de Grammy También muy bien Excelente eso eh Está todo el mundo de Grammy Bueno pero vamos a comenzar A jugar por dinero Nos vamos con la bolera Ganina Nos vamos con los perritos Lo que a usted le gusta Vamos allá J.D. Herrera El favorito de Animal Love Mira que lindo Bueno la bolera ganina Tengo los perritos Lo que a usted le gusta Lo que a usted le encanta Tengo por ahí A Valeria Valeria buenas noches Buenas noches Bienvenida Valeria A Puerto Rico Gana De que pueblo nos visita De Barceloneta Mira Valeria Y como se llama Su perrito Perrita Se llama Adán Adán Y Eva Y Eva Se llama Adán ¿Qué raza es Adán? Un bichón frisé Ok ¿Es grande o chiquito? Mediano o pequeño Muy bien Mira Valeria Mira Mira los pinos De atrás de ti En la parte de la bolera Tú vas a llamar Adán Ahora El perrito Que más pinos tumbe Yo le voy a regalar 200 dólares Bueno Pero Si hay un perrito Que tumba Todos los pinos Yo le voy a dar 400 dólares Así que Tienes que tratar Valeria Que Adán Trate de tumbar Los más pinos posibles ¿Está bien mi amor? Si Ok Comenzamos la bolera Karina Llámate Valeria Llámate Adán Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Adán Quiero estoy loco volver a Adán ¿Cómo será Adán? Estoy loco volver ¡Ay! Mira Adán ¡Ay, ay, ay, ay! Qué lindo Adán Mira para allá ¡Bendito Adán! Los esquivó Se fue en cero Gracias Valeria Por haber participado Mi amor Pero me dicen Que ya está listo Por ahí Toby Viene por ahí El perrito Toby Con Rolando Buenas noches Rolando Ve el micrófono Ahí viene Rolando Rolando Buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo nos visitas? De Caguas De Caguas Y su perrito se llama Toby Toby, sí Toby, ¿cuántos años tiene? Cinco años Cinco años ¿Y qué raza es? Labrador Negro O sea que Es grande Más o menos Como una pantera Rolando Trate de que Toby Tumbe los más Pinos posibles Que ese es el juego El que tumbe más pinos Se lleva el premio Rolando Llame a Toby Que quiero verla Toby Vamos a ver Oh Rolando vino Con una galletita o algo Vino preparado Vino preparado Vino preparado Viene Toby Ahí está Toby Ahí está Toby Ahí está Toby Ahí está Toby Creo que va a tumbar Creo que sí Míralo Creo que sí Arrayo Va a tumbar Pero las paredes Se llevó un cantazo Toby Pero te tumbó tres Tumbó tres Muy bien Gracias mi amigo Toby va adelante Con tres pinos Está ganando Casi tumba la pared Toby Le dieron café a Toby Muy bien Bueno Tengo por ahí A Leida Leida Pase al micrófono Por favor Vamos a ver Quién se lleva Los 200 dólares Leida Bienvenida A Puerto Rico Gana ¿Cómo estás? Muy bien Buenas tardes Leida ¿Y usted de qué pueblo viene? De Tua Baja De Tua Baja Mire ¿Y cómo decidió Venir para acá Para Puerto Rico Gana? Usted vio la Y dijo Yo voy a llevar A mi perrito Mis hijos Me obligaron Tus hijos Te obligaron ¿Y cómo se llama La perrita? Mila Mila ¿Y qué raza es Mila? Corgi Muy bien ¿Y Mila duerme Adentro o afuera? En la marquesina En la marquesina ¿Y quién la cuida ¿Los nenes? ¿O usted? Todos Ajá Ok Leida Pues llame por ahí A Mila Vamos arriba Claro que sí Trate de que Mila Ah, miren Mila la corgi Ahí está Ah, pero mira Qué linda Mila Qué linda Mila Mira, qué linda Mila Mira Mira Ay ¿Cuánto tumbó uno? Uno Uno nada más Ok, gracias Mila Y gracias Leida La dueña Muy bien Me dicen que por ahí viene Ralph Y su perro se llama Pucho ¿Pucho? El perro se llama Pucho Anda El perro Ralph, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y de dónde usted sacó ponerle Pucho al perro? ¿Perdona? ¿De dónde sacó ponerle Pucho al perro? Eso se lo puso el nerd En verdad No sé dónde lo sacó Le dijo Se va a llamar Pucho Y así le pusimos Pucho Y así mismo A lo mejor es que le gustaba el cantante de reggaetón Pucho Ponle Pucho ahí Que a mí me gusta el reggaetón Ok ¿Qué raza es Pucho? Esto es un jitsu Muy bien Llame a Pucho Trate de que tumbe los pinos lo más que pueda Viene, vamos arriba 200 dólares Vamos arriba, mi amigo Pucho Vente Pucho, Vento Pucho Mírese, mírese Ralph Mírese Ralph Ahí está Lo puede llamar de frente Muy bien Vamos a ver a Pucho Pucho Ahí está Pucho Lo veo tímido Con freno Se parece a Mauricio Mira Dio reversa Pucho creo que Se asustó Pucho Ralph, llámalo Ralph Pucho Vente papi Llámalo Ralph Viene Pucho Ahí está Pucho Papi Pucho Pucho Ay, ay, ay Ahí viene el nene Ahí lo va a buscar Ahí está Ahí le hace caso Ahí le hace caso Ahí va Pucho Ahí va Pucho Uno, dos Dos Mira, mira Pucho que lindo Dos Gracias mi amigo Ralph Ahí está, se tiró ahí Está cansado Muy bien Mucho trabajo hoy Se va a contarle a cogerle un nap Mari Carmen Vaya al micrófono Por favor Vamos a ver Ahí está Mari Carmen Me dice que el perro se llama Romeo Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Pachatero Es pachatero Mari Carmen Buenas noches Bienvenida ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Y su perro se llama Romeo Sí ¿Y por qué le puso Romeo? Mis niños se lo pusieron Muy bien Vamos a hablar A ellos se lo pusieron Ok, ¿qué raza es Romeo? Perdón ¿Qué raza es Romeo? Él va No te escucho ¿Qué raza es? ¿Qué raza es? Él es un Yorkie Ah, muy bien Pues llame Llame por ahí Mari Carmen Llame ahí a Romeo Bueno, Romeo Llámelo Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Mira! Eh, a rayo Bien, va al lado Eh, a rayo Bueno Pero mira Malveta Mira cómo brinca Mira, nos equivocamos de juego Él tenía que venir para Brinco, brinco El brinco mal Salto a lo alto Más que brinca Gracias, Romeo Bueno, me queda por ahí Zulma Zulma, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenida Zulma, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Zulma Usted es la última participante Su perrita se llama Nina Eso es correcto ¿Y qué raza es? Es una puro Una puro ¿Y duerme adentro o afuera? ¿Perdón? ¿Duerme adentro o afuera? Adentro ¿Y se porta bien? Eh, no todo el tiempo Eso pensó mucho Aunque me dijera que sí No te iba a creer Ok Bueno, Zulma Llama a Nina Trata de que tumbe los pinos posibles Viene, vamos arriba 200 dólares en juego Llámala, Zulma Ahí viene Nina Ay Ay, qué linda Nina Ay, Dios mío, Nina Ahí está Nina Ahí está Nina Túmbelo Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Eso significa Quédate ahí Porque Nina Se acaba de llevar Los 200 dólares Nina Enfócame ahí a Nina Bien pegadito Mira, Nina Mira qué linda Se ganó un huesito también Se ganó un huesito Muchas felicidades Gracias por haber estado con nosotros Bueno, y ya yo estoy listo Preparado Señoras y señores ¿Cuántos hay? ¿Cuántos enmaltes hay? Mira, hoy jugamos por 200 dólares Gracias a la Española Beauty Supply Productos para el cuidado de tu cabello Manos, pies y para todos En la Española Beauty Supply No tienes que ser un experto Nuestras consultoras te ayudan a lograr ese cambio que deseas Beauty Supply está abierto al público Al público general Con productos de belleza para toda la familia Y tenemos 11 tiendas en todo Puerto Rico Y pronto, en mi pueblo, en Las Piedras Va a estar allí bien chévere Abrimos de lunes a domingo Y todos los domingos de marzo Los empleados del gobierno y los de la salud Tendrán descuentos VIP Entra ahora, mira su página Y compra online Después de comprar online Brutal En la EspañolaBeautySupply.com Dale, entra ahora mismo Que estamos para ayudarte en la compra ¿Ok? La EspañolaBeautySupply.com La EspañolaBeautySupply.com Calidad con los precios más bajos en el mercado Quiero que todo Puerto Rico gane conmigo 641-2178 Llama ahora mismo Viene todo el mundo Llama, llama, llama Tiene la oportunidad de jugar conmigo ¿Cuántos esmaltes hay hoy? Ay, ay, ay Por 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De la EspañolaBeautySupply Cuente ¿Cuántos esmaltes hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis Yo tengo menos de 100 enmaltes. Si usted me dice cuántos enmaltes hay aquí, míralo bien. Cuéntelo. Ahí está. Enmaltes 1, enmaltes 2, enmaltes 3, enmaltes 4, 5. ¿Cuántos enmaltes hay aquí, mi amigo Omar de Vega Alta? Por 200 dólares. ¿Cuántos hay? 55. 55. Ay, ay, ay. ¿Será? Qué nervios. Omar, te tengo que decir que hay más de 55. ¡Ay! Gracias por haber participado. Próxima llamada. Menos de 100, más de 55. Más de 55. Ok. Ay, ay. Qué nervios. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hola. Hello. 641-2178. 641-2178. Hay menos, hay más de 55. Ajá. Y menos de 100. Ahí está. Ahí está. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Miguel. Miguel. Bienvenido a Puerto Rico, Ghana. ¿De qué pueblo nos estás llamando? De Humacao. De Humacao. Miguel. Esto se cerró. Esos chavos son Humacao. Hay más de 55 y menos de 100. ¿Cuántos hay, papá? Está analizando ahí. Espérate. Deja pensar. Yo te espero. Tranquilo. Calculando ahí. Está contando ahí. Relax. 84. ¿Cuánto? 84. 8-4. 8-4. Ahí, ahí, ahí. 8-4. Ahí, ahí, ahí. 8-4 a la una. ¿Será? 8-4 a la una. Ahí. 8-4 a la dos. ¡Ay, Miguel! Y 8-4 a la... Era 56. Estuvieron ahí, ahí, ahí. Próximo domingo duplico el premio por 400 dólares. Gracias a la española. Voy una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico, Ghana, que estamos en vivo. Estamos celebrando los Grammy. Vamos arriba. Tienes tu vida y no perteneces a mí.